No, sin financiamiento no hay futuro, desventamos la universidad pública. Bueno, yo me pregunto, me pregunto, ¿en qué momento el gobierno dice no va a haber educación pública? ¿En qué momento? No entiendo qué momento. Bueno, protesten, protesten, pero no hay vuelta atrás. Las universidades van a tener que adaptarse a lo que es la realidad y a partir de ahí ser lo más antiguo posible. Ahí hay uno que aceptar, está el presidente del Consejo de Durante acá, no se puede ver. Yo puedo creer que el intendente esté en primera plana apoyando una manifestación en particular, porque no es que está en todas las manifestaciones de la gente, no, está en algunas manifestaciones. Este día es el cambio de estación, es quebría, es quebría. Bueno, esta luz del fondo del municipio es la luz del eclipse solar, que lamentablemente nadie le está dando bola al eclipse, no sé qué decir, estoy muy contornado. Sí, tú sos maldita. No, no, no sé. Realmente yo creo que el eclipse no va a ser internado porque no hay vuelta atrás. La educación pública va a seguir, pero va a seguir de una forma ordenada y con el gasto que es lo que tiene que ser para que la gente que estudie termine la carrera y no haya beneficiarios y use a la universidad como forma de partido político. ¿Qué pensaría Medellano que está ahí, dibujos de Medellano, si estuviera viendo esto? ¿No te diría? Es la gran pregunta. ¿Qué pensaría Medellano? 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 Para que vean, que este pueblo no cambia de idea, pelea, pelea con la educación. Bueno, ya estamos con los políticos. ¿Qué piensas de mi nombre? Me gusta. ¿Qué piensas de mi nombre? ¿Qué piensas de la Universidad Pública? ¿Y vos? ¿A qué venís? Yo soy periodista. Mientras mi voz está hablando el rector de la UNICEN, donde lo cuestioné por el hecho de hacer una publicidad partidaria en su momento, cosa que figura las normas como algo que no es ético dentro de la norma de la UNICEN. Así que bueno, me despido con eso y ya nos vamos a tomar un café con leche, porque es mucho frío. Bueno, me decido a lo mejor suerte a toda esta gente, a los que piensen diferente, porque en el fondo todos queremos lo mismo. Queremos una universidad pública eficiente, que funcione y que rinda realmente para ser personas profesionales que no se vayan del país. que tengan trabajo acá, para poder desarrollar todo lo que estudiaron. Y lo que vienen de afuera a estudiar, que paguen. Son algunas de las pequeñas cosas que creo que hay que hacer. Bueno, hay que ir para allá. Listo. ¡Ay, qué lindo eclipse de sol! ¡Qué bueno! Que sea todo para bien. 不要. Acab